de cada uno de nosotros a nuestro Padre Celestial por intercesión de la Santísima Virgen María Nuestra Señora del Carmen Unámonos a las intenciones de todos diciendo Escúchanos Señor Escúchanos Señor Escucha Señor nuestras oraciones Fortalece nuestra esperanza y nuestra fe en Ti Y haz que se alegre nuestro corazón Al contemplar Tus maravillas Por Jesucristo nuestro Señor Estas veces siendo un niño de recién Con mis besos te decía que te amara Todo a poco y con el tiempo Cuál camino me voy a partir Por caminos que se alejan de perdir Por caminos que se alejan de perdir Oye tu padre al tu hogar Cuántas cosas dije en tu altar Y al besarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Oren hermanos para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en tus manos este santo sacrificio para darse Al venerar la memoria de la madre de tu hijo Te rogamos Señor Que la oración de este sacrificio Por la abundancia de tu gracia Nos transforme en ofrenda permanente Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Amén Y alabar bendecido Amén Y alabar bendecido Amén 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 Hosana, oh Señor Hosana, oh sana Hosana, oh sabio Hosana, oh Señor Feliz que viene Padre del Señor Con todos tus ángulos Contamos para ti Feliz que viene Padre del Señor Con todos tus ángulos Contamos para ti Hosana, oh sana Hosana, oh Señor Hosana, oh sana Hosana, oh sana Hosana, oh Señor Mi Señor Santo Eres en verdad Padre y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Vas vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Toma de comer Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío y Dios mío Creo en ti Aumenta mi fe Perdona mis pecados Danos la salud Y regálanos tu paz Por favor Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te bendijo Y lo dio a sus discípulos Diciendo Toma de beber Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío y Dios mío En tus manos Encomiendo mi espíritu A la hora de mi muerte Amén 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 ¡Gracias! 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 Por Cristo, con Él y en Él, a Ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.